Yo soy, yo soy Jalapa La reconstrucción de la infraestructura urbana de la ciudad es una prioridad para este gobierno municipal, por eso se está rehabilitando el Mercado Alcalde García, que tras 65 años de su fundación, no se había realizado un trabajo de esta magnitud, declaró Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa, durante el recorrido de supervisión de obra en el Mercado de San José, en donde la Edil detalló. Estamos haciendo una reconstrucción con la reposición de teja de barro tradicional en la cubierta de Mercado, la reposición de módulos comerciales con barras de concreto, la reposición de pisos cerámicos en pasillo interno y locales comerciales, la colocación en fachada de estructura de acero y láminas de policarbonato, estamos además en la fachada principal haciendo un muro verde tecnificado y también estamos haciendo una serie de murales colectivos, se está rehabilitando la entrada principal, estamos invirtiendo 4 millones 800 mil pesos, que se suman a los 4 millones del año pasado, para que en estos dos años haya recibido una inversión de 8 millones de pesos y que nos va a dar en unas 4 semanas un mercado totalmente reconstruido. Y algo muy importante, a la vez que estamos reconstruyendo un mercado que está en uno de los barrios que da origen a la ciudad, también estamos rescatando la vocación de nuestra ciudad, una vocación cultural con intervención artística, con el muro verde, con los murales de artistas, con los murales de los grafiteros, que nos hará de este espacio un lugar para venir a hacer las compras de forma cotidiana de quienes aquí vivimos, muy digno, muy bonito, muy iluminado, muy amplio e higiénico, pero que también permitirá que sea un punto de referencia para quienes vienen a visitarnos. Por su parte, Mónica Hernández Hernández, locataria del lugar y perteneciente a una de las familias fundadoras de este mercado, visiblemente emocionada expresó su gratitud por estos trabajos de la siguiente manera. Nunca habíamos tenido este tipo de remodelación y ustedes lo están viendo, quedó hermoso mi mercado, digo mi mercado porque es mi mercado. Sí, han cambiado el piso, el señor Agüed cambió el piso, han pintado, pero una remodelación de esta magnitud nunca la habíamos tenido. Estamos contentos, estamos orgullosos, le damos gracias a la alcaldesa de que la petición que le hicimos el 12 de septiembre, ahora la estamos viendo realidad. A un año, un mes, estamos viendo realidad que sí nos cumplió lo que nos prometió. ¡Gracias!